Bueno, están haciendo la secuencia de Piedra, Papela, Tijera. Así que, ajá, vamos a jugarlo en stage. Dicho, ajá, no, en esto sí no hay Pokémon Stadium. Julio está la DJísima de Pokémon Stadium. No, 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 no. Estoy no me lo de acá en el stream. No, que estoy seguro que aquí no hay Pokémon Stadium, weón. Aquí no hay Pokémon Stadium, ya. Ya está, weón. Tú dale, tú dale. Para adelante. Vamos a ver si ahí se rompe la racha de Julio de ganador de torneos. Porque allá para Loser lo mandaron en el otro torneo y fue una verga rech. Todo el mundo gritó. El pana que está al lado mío literalmente se quitó la camisa. Ok, vamos. Todos Kizer. Ahora sí. Ojo, 12. Ok, comienza con la ventaja Kizer. Todo empieza, bien. Vamos a ver si consigue el reset de Kizer. Vamos a ver si lo consigue. Ok, viene, agarra. Ok, chupón y después de asatar. Que la acaba de meter up. Up beat. Kizer está evolucionando, mano. Ahí está. Venga, me va a tirar un negrito. Ya. Kizer está cookie, mano. Está cookie, vos. Vamos a ver si consigue con esa racha de cookie. Si la consigue seguir hacia atrás. Vamos a ver cómo le hace. Porque los dos tienen una malísima recuperación, pero uno mejor que otro. Uy, lo espero bien. Pero bien esperado. Lo espero muchísimo. Así como lo espero a mi papá. Ok, combo. Ah, no. Lo contrarrestó con el opi. Ojo, ojo. Ah, se cansó de... Se cansó mucho, se cansó. Ok, viene, agarra. Está en una sensación bastante mala para Kizer, pero lo acaba de matar con... No, no lo mató. ¡Mala! Bueno, no lo mató, chicos. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Tilt y se muere. Tilt y se murió. 46% de parte de Kizer. Bueno, 54. Y el otro tiene 0. Puyo tiene 0. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Strike. Strike. ¡Uh! Backer. ¡Uy! Y lo jodió. Lo jodió con esa falsedad. Con ese Luigi. Y lo acaba de meter otra vez. Bueno, muy increíble todo esto que está pasando. Pero yo creo, chicos, que la racha de Julio va a seguir. Que no sé qué hay yo en milagro. Bueno, apenas para los primeros match, pero... Tiene KO, chicos. Tiene KO. Vamos. Tú dale, tú dale. Tú sabes. Ok, se recupera bien. Ok, bien. Le hizo muy buen play Julio. Bueno, el strike. Y... Ok, lo mató. No, no lo mató. Pero recordemos que Luigi tiene una... Muy falsa esa recuperación. Así que... Se supone que Julio tiene la... La suerte que le sale cuando quiere. Pero esta vez fue como la mierda. Así que... Pocas que cosas... Cosas que pocas veces pasan. Dan en igualdad de stocks. Pero uno tiene la ventaja del porcentaje. Así que está todo muy difícil. Ok, le meto el chupón, pero... El chupón no... No lo chupó. Y se muere de ahí. Terminó el primer game de parte de Strike. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero... Le está echando bola a Kaiser, que es lo importante. No, mentira. No, mentira. Se puede, se puede. A pesar de que es mini Little Mac. Ya. Me estoy ahogando. Pone la musiquita. Relajado. Relax. Este torneo va a finalizar rápido. El otro finalizó a las ocho. Y eso que había, creo que había menos gente. Así que... Ahí se repite. Little Mac no cambió a Belmond. No quiso hacer nada. Todo está bien. El otro no sacó Pac-Man. Tutto bene. Así que... Ok. Ok, Dash Attack. Ojo. Ya está escalando porcentaje poco a poco Kaiser. Pero... Ya, lo único es su combo. Que prácticamente te puede dejar a 70. Pero en esto fue un combo sencillito. Y lo dejó a 45. Y ahora tiene 65 por ese debacker. Que la acaba de meter. Todo totalmente rápido. Ok, ya acaba de venir. La acaba de meter el Type-B. Y... Venga, trató de baitearlo muy fuerte. Pero no salió. Vamos a ver si le pega el... Le pegó, le pegó. Ah. Bueno, lo esquivó bien. Esquivó. Y le meto el forward. Ah, sí. Se jodió. Ok, ya a continuación viene... Le acaba de meter el Don Tilly. Le acaba de meter la típica Lier-Mack. Pero... ¿Cómo coño le esquivó eso? Pero... Ey. Todo eso fue una estrategia. Dejó que pegarse... Para... Baitearlo. Y hacer el up smash. Cosa que poca gente sabe. Ok. Le... Le subió. Está empatando. Va poco a poco bien Kaiser. Le está echando mucha bola. Le está echando muchísima bola, Maris. Y ojo, no voy a negar que Julio también. Julio es Julio. Mejor de más chance suerte y por la diferencia, Maris. Así que, ¿qué puedo decir? Ante esto. El otro día tiene el go. Se lo acaba de pegar. Pero... Ah, no. Era uno más. Pensaba que era el go. Pero... No se murió. Julio con la leche de siempre. Que le sale esa vaina de ajustico cuando quiere. Vamos a ver quién se lleva el stock en esto. Porque está muy even. Ok. Ay. Se va a callar con ese tier Kaiser. Vamos a hacer 2-1 en las stocks. Vamos a ver si Julio tiene que ver si puede igualar las stocks rápidamente. Porque cuando en el max sube mucho el porcentaje es un pedo, señores. Y bueno, y si... Bueno, ya. Se murió. Bueno. No, no pude hacerle ni daño. Fue un trade. Literalmente fue un trade. En poca palabra. Off smash. Después tilt. Y... Ok. Don't smash. Buscando el típico combo. Pero no quiso jugársela. La cae de meter el forward. Y parece que está jodida. Mucha la situación para... Julio. Bueno, strike. Está muy jodida la situación. El otro tiene 13. A no ser que... Use los recursos del 0-2-D. Pero... Está muy difícil. Kaiser como siempre con esos tier-ataques. Que son... Muy fuertes los tier-ataques de ese carajo. Ay. No le pegó. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Ojo. Vamos a ver. ¿Si le haces algo? Uy. No puede ser. Se ha caído el primer juego Kaiser. Bueno. Este es increíble. Vamos a ver si se puede hacer el reset. A ver qué pasa. Toda esta vaina. Está pasando algo increíble. Lo están sacando Donkey Kong. Vamos a ver si sale el reset. No sé vos. Pero este es de los mejores torneos del Zenbook que he estado viendo. Y aparte. Que hace rato el carajo ya perdió un dito Mac. Pero después se... Se alzó pues. Se puso el saíto y yo dije no, no. Pero Mac soy yo papá. Vamos a ver si hace el cambio a Batman o sigue con Luigi. A ver qué pasa. Aquí es el otro caster. Per, per, per. Algo que decir aquí, por favor. Marico el que me escuche. Coño, es su madre. No, chico. Yo... Yo no sé. No, no sé lo que acaba de ver. Ok, vamos a ver. Ahí empieza a cuidar Julio. Acaba de darle bien. Uy, combo combito. No, no hice nada. Ok, combo... No, no puedo iniciar los combos Julio. Así que, bueno. Eh, ajá. Ok, agarra a Dash Attack. Que están igualando los porcentajes. Eh, ok. Está todo muy even. No, ya no. Le acaba de meter ese Dash Attack. Que acaba de subir mucho daño. Y aparte que le metió el Chupok. Otro Dash Attack man. Más. Esto es increíble, señora. Ok, lo baitió varias veces Julio. Pero recordemos que el otro tiene el... No, lo falló horrible. Eso es como... Eso es como... No sé. No sé cómo, pero lo falló un mago. Y ya. Pongan palabras. Ok. Uf. Vamos a ver qué pasa. Si consigo dar el porcentaje. Pero, ojo. Recordemos que ya es el 38% más que puede matar. Pero... Está muy difícil. Ok, le metió un poquito de CP. Y... Con ese DI consiguió zafarse de ese Up Smash de parte de Strike. Ok. Ay, Dios santo. Eso acaba de reventar muy fuerte. Eso acaba de reventar muy fuerte. Lo otro con 143. Vamos a ver si Julio consigue hacer el trade. Está prácticamente a un agarre y para atrás y se muere. Obviamente tiene que ser a la esquina. Pero, vamos a ver. No le salió bien el play. Vamos a ver si Kaiser consigue escalar un poquito de daño. Porque... Para que tenga un poquito de ventaja. Porque lo más probable es que le quiten la vida. Porque es así. A no ser que... No sé. Aquí el modo Dios. Vale. Vale, muy rápido. No pasó lo que pasó. Señor cometido un porcentaje. La que va a meter un Side-B. Bien conectado. Off Smash que no conectó. Ok. Ok, ok, ok. Ese jab que conecta. De una manera un tanto sus. Pero conectó. La que va a meter el backer. Uy, maldita ese nerd. Que pegó de una manera tanto rara. Pero el Upbeat conectó muy bien. Y bueno. Hay que nada que hacer con eso. Y no se muere de verga. O de chiripa que no se muere. Vamos a ver qué hace. Qué hace Julio que está en una situación muy... Muy difícil. No sé que saque de su... Maniobras. ¿Se murió? Se murió. Meu deus, señores. Meu deus. El otro tiene caos. Recordemos eso. Que la puede dar muy bien. No, ya, ya. Ya se lo quitó. Pero tiene dos vidas de más. Tiene esa ventaja. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esta partida se vuelve a rechistriz. Y vamos a ver qué pasa. Cojo. Cojo. Ok, lo esquivo. No, no se muere. Porque estaba en una posición muy... Que no se iba a morir. Era muy obvio. Pensó que se iba por abajo. Pero recordó que el Mario Magui se fue por arriba. Y por la recuperación se fue a la mierda. Ok, esta situación está constante ahí. Pero un poquito ya no. Porque ya lo dejó a 44%. Ok, se acaba de subir. Se recuperó. ¿Cómo? No. Sí. No. No sé. No sé qué pasa. Bueno, ok. Así que... Viene Julio y lo deja a 71. No, no, Kaiser y... ¿Qué digo? Al revés. Kaiser dejó 71 a Julio. Uy, que le... No, eso era un forward y lo mataba. Ok. No pasó nada. Ok, este está potente. Ok. Vamos a ver si consigue pegar el caos. Pero está jugando muy a la neutral. Pero se lo quitaron. Ok. Este está muy idén, chicos. Literalmente está uno a un coñazo y otro a un coñazo. Bueno, a ver. Tiene más oportunidad Kaiser porque los coñazos de Metrilo Max son más fuertes. Pero quejada. Obviamente. Todo esto está ahí. Ok. Ahora sí está muy jodido. Ay, qué rata es Julio, marisco. No puede ser. Shield Brick. Y muerto. Ok, no, no. No quiso abusar, no quiso ponerse inventar y hizo un... Opsmash y bueno. 2-1 de parte de Julio. A ver qué pasa. Ahí fue, ahí fue. Ahí fue. Coyo, sí, sí, sí. No lo pone nada. Fue un Shield Brick. Fue un Shield Brick bueno. Vale, que estaba super Iven, oye. Super Iven. Y teníamos la ventana de Nero Max porque coñazo y lo mataba, pero... No quieres decir algo, algún comentario. Acá. Luigi. Se escucharon, señores. Se es Jam. Uno de los señores que consiguió romper el... Carajo, ah. Ya, se reconectó. Bueno, señores. Este que escucharon es a Jam. Una de las señores que consiguió romper el top 8 y que no sea la misma verga de siempre. Bueno. Pero a SOTY sí tiene nivel, a pesar que sea el mismo top 8, chicos. Tranquilos. ¡Ay! Se me dolió en el corazón hasta mí, vos. Se la acaba de coger bien cogido. Vamos a ver qué hace Casey si la consigue remontar. ¿Es remontable? Sí. ¿Todos lo creen? También. ¿Se puede? También, pero eso sí está más dudable. ¡Ok! Sí se puede. Sí se puede, chicos. ¡Es bueno, chicos! Ok, vamos a ver si Julio empieza con sus combos exóticos, pero ya está todo bien y le está empezando a escolar el porcentaje. Pero Julio lo deja 31, 40 y Kaiser trata de ver qué golpe puede conectar, pero no ha conectado nada. Bueno, ya, ya. Ok. Bueno, eso era un... Eso era un up smash y... Bueno, se moría. Carajo, estamos teniendo problemas de conexión. Muchos yo escucho por la problemilla. Pero es que vivimos en Venezuela y el internet aquí es... Una verga reírse, pero. ¡Ay! Marico. ¡Merga, vos! Eso... Eso estuvo potente, ¿oyó? ¡Eh, Kubica! Claro, Kubica llevo como rato nombrándolo y nunca me saluda. Esto es muy triste. De verdad, no puedo creer eso. Bueno, ya me ocupé lo que voy. Bueno, ok. Como vemos, Julio tiene totalmente la ventaja, Marico, porque es que le metió unos con vasos ahí. Bueno, no unos con vasos, pero sí unos golpes que de verdad que también dolieron mucho. Ojo, que Kaiser... Kaiser, vamos a ver. ¡Ojo! Ok, puede igualar. Puede ser igual. Solamente consiste en que Kaiser le mete unos cuantos coñazos y remonte a esta verga. Entonces, pues, chicos, yo quiero ser Lizeth, Marico. No quiero que este tornado se termine rápido, que si se termina rápido me va a jugar Friendly, pues. Pero ya yo quiero... ¡Oh! ¡Nada! No, Marico, le quito el que... ¡K.O! Ok. ¡Uy! Verga, no se lo clavó. O sea, no fue tan fuerte, pues. Creo que lo pudiera haber dejado cargando más. Vamos a ver qué hace. No lo... No lo baiteó, pero... Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! No, no se lleva la stock. Esta partida sigue estando vive, Marisco. ¡Uy! Está muy difícil. El otro tiene 131. Este tiene 90. Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! Marisco, ¿qué está? ¿Qué la remonta? ¿Qué la remonta? No puede ser. No... Marico, si la remonta me va a dar una verga. No, se murió. ¡Giggis! Bueno, chicos, se llevó el torneo Julio. ¡Aplausos! Se llevó el torneo Julio. Otra sigue con su rocha invicto de llevarse torneo. Así que... Pero le sacó una partida. Julio, ve a decir las palabras del ganador. Diga, pues, ¿qué quieres decir antes de esto que acabas de ganar? ¿Otro torneo más invicto? No sé, hermano. ¿Qué tengo que decir? ¿Feliz? ¿Contento? Se va a hacer así, supongo, pues. ¿Disfrutaste? O sea, obviamente, esa es la idea de disfrutar, pues. Pero creo que todo también hay que disfrutar. Está bueno. Eso es lo importante. Gracias, Julio. De nada. Ídolo. ¡Kaiser! 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 A ver, nuestro segundo lugar. Comenta acá, pues. ¿Qué quieres decir? Está bueno. Digis a todos. Y de nada. Tienes un suerte. ¡Es Howl! ¡Habla Howl! ¡Digo algo Howl! ¡Qué sorpresa! Ya, bueno, chicos. Hasta aquí finaliza el torneo. Bueno, Magico, ya no sé si tengo que terminar. Julio, tengo que... Cierra el stream. ¿Ah? Cierra el stream. Sí, ya terminamos. Ah, bueno. Esto me pone.